Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado Formato 7, siempre a la vanguardia de la información En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia El resultado a un año está a la vista, gracias por su preferencia Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Esto es Polaca a la Veracruzana Un espacio en verdad de libertad, un espacio independiente de televisión por internet Llegamos desde Jalapa, Veracruz a todo el mundo a través de Formato 7.com, versiones.com.mx Además de otros sitios web del norte, centro y sur del Estado de Veracruz En esta ocasión vamos a hablar de la fiscalización de los recursos públicos estatales Esto se va a poner muy interesante, cheque usted quien nos acompaña para hablar del tema Vamos, el más indicado sobre este tópico, cheque usted Francisco Garrido Sánchez Nació en el puerto de Veracruz y actualmente reside en la capital del Estado Egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana En el ámbito docente, ha impartido cursos de nuevas tecnologías en geodesia y mecatrónica Topografía en el nuevo milenio y curso de estación total y GPS Experiencias internacionales en políticas de empleo en Estados Unidos, Canadá y América Latina Por mencionar algunos Decidió incursionar en el sector político Habiendo participado como candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Veracruz En 2003, coordinó la campaña de Víctor Manuel Galván Suárez a la Diputación Federal En el distrito de Coatepec, por convergencia En 2006, coordinó la campaña de Elizabeth Morales para diputada federal por Jalapa En 2009, la de Silvio Lagos Galindo a la Diputación Federal por Jalapa Rural Y en 2012, la de Eduardo Vega Yunes por la Diputación Federal, también por Jalapa Rural Tomó protesta el 5 de noviembre de 2013 en la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz Representando al Partido Estatal Alternativa Veracruzana Es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología Presidente de la Comisión de Vigilancia y Secretario Activo de la Comisión Especial De Vinculación en el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz Como diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en la 63ª Legislatura Tiene la responsabilidad de fiscalizar, eficientar y transparentar el uso de los recursos públicos en el Estado de Veracruz A través del órgano técnico para tal efecto, denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz Pues ya vio usted quien nos acompaña esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana Ahí lo tiene a cuadro, mire, muy sonriente al diputado Paco Garrido José, gracias Así eres más conocido como Paco Garrido Tanto que se deben de haber tardado mis papás en definir el nombre y al final todo el mundo me conoce como Paco Pero muchas gracias, buenas noches Manuel, Raimundo, buenas noches Saludo también con mucho gusto a Raimundo Jiménez, doctor de la columna Al Pie de la Letra Que usted seguramente ha leído en muchos sitios web y medios impresos de todo el Estado de Veracruz Muy buenas noches Raimundo ¿Qué tal Pepe? Buenas noches Manuel, buenas noches Paco, buenas noches, bienvenido Y fíjate que como si nos hubieras puesto de acuerdo porque yo creo que la entrevista va a ser muy provechosa Por los últimos asuntos que se han venido ventilando, sobre todo la conferencia de prensa que dio ayer el gobernador Donde habla de que detectaron y cesaron más de dos mil aviadores en la Secretaría de Educación de Veracruz Que quien sabe desde hace cuantos años estaban ahí planeando Es cierto, bien lo dice Raimundo Jiménez, hay muchos temas en la agenda Pues que tienen que ver precisamente con la fiscalización de los recursos También saludo con mucho gusto a Manuel Rosete Chávez Él es director general del semanario Formato 7 Y también titular, director general, por supuesto de Formato7.com Que es uno de los sitios web que transmiten, como ya lo decíamos al principio, polaca a la Veracruz Muy buenas noches, mandalo ¿Qué tal? Buenas noches, todas buenas noches, gracias Gracias por venir, buenas noches Ray Pues me da la impresión de que una buena parte de esos aviadores forman la estructura del partido ¿No? Pero de cuál En el poder Dicen que hay de todos colores y sabores Pues sí No, y lo que no se ha dicho es, bueno, ¿a cuánto asciende en cuanto a dinero? Todo lo que le pagaban a estos, ¿no? Hablaban de más de 800 millones de pesos anuales Es una lanísima, ¿no? Así es Y bueno, queremos puntualizar, y usted ya lo vio en la semblanza Que el diputado Francisco Garrido Sánchez, del partido Alternativa Veracruzana, el AVE Pues preside una importantísima comisión La comisión de vigilancia, nada más y nada menos Así es Y cómo va, por cierto, la fiscalización de los recursos ¿En qué etapa van en este momento? ¿Cómo va la revisión a las cuentas públicas? Yo, si me lo permiten, quisiera mencionarles lo que desde que llegamos al Congreso Esto hemos venido realizando Cuando nosotros llegamos al Congreso Y nos dieron la oportunidad a los compañeros de presidir esta comisión Yo pido el antecedente de lo que existía de la comisión de vigilancia de la legislatura anterior Y de repente me llegan con una caja de huevo A la mitad de la caja con unos documentos que no decían nada Que no tenían ningún antecedente Y realmente era un tema muy preocupante Porque en ese momento me di cuenta que había que empezar de cero Que había que empezar a conformar una estructura que pudiera darle seguimiento a los temas de fiscalización Que era y es un reclamo de la ciudadanía El cómo se gastan y en dónde se gastan los recursos de los veracruzanos Y empezamos a estructurarnos Creamos una Secretaría Técnica en el mismo Congreso de la Comisión de Vigilancia Nos pusimos de acuerdo a todos los integrantes de la comisión Que somos 15 Es la comisión más grande que tiene la legislatura Son 15 integrantes Y nos dimos a la tarea también de fortalecer la parte de fiscalización que tiene el Congreso El Congreso tiene un área de fiscalización desde hace muchos años Que había estado trabajando a medio gas Que no estaba trabajando al 100% Ahí el licenciado Tomás Busto se ha puesto las pilas Se ha aplicado, nos ha ayudado mucho Le da seguimiento muy puntual a los temas de los ayuntamientos Él ve solamente temas de ayuntamientos Y nosotros vemos junto con el ORFIS los temas del Ejecutivo Los fideicomisos y parte de lo de los ayuntamientos Entonces empezamos a estructurar todo esto Nos empezamos a relacionar mucho con quien presidía en ese momento La Comisión de Vigilancia en el Congreso de la Unión Quien es incluso un fuerte exdiputado Que es integrante del PRD Y platicamos los temas de Veracruz Había muchas dudas de cómo se estaban haciendo las cosas en Veracruz Lo invitamos a que conociera el órgano de fiscalización Lo que estábamos armando Y le propuse a la Comisión que pudiéramos hacer una reforma constitucional Para darle una sacudida a todos los temas que estaban pendientes De poderse actualizar Y de alguna manera de que Veracruz mandara una señal distinta Sobre los manejos de los recursos públicos Y bueno, es lo que hemos venido haciendo durante todos estos dos años Tuvimos el aval en ese momento del diputado para la reforma constitucional De alguna manera nos conectó y nos llevó con quien es el Auditor Superior de la Federación Con quien hemos tenido muchísimas pláticas para la conformación de estas reformas Y de esta nueva ley Y hoy, aunque pareciera increíble Veracruz es el primer estado que tiene una reforma constitucional En materia de fiscalización Y es el primer estado que tiene una nueva ley Para acortar los tiempos de la fiscalización Que era larguísimo Eran prácticamente dos años y medio Y demasiados recovecos para poder escaparse De la responsabilidad de manejar los recursos De manera eficiente Hoy solamente serán ocho meses Entre lo que se entrega la cuenta pública A que se pueda de alguna manera emitir ya el dictamen En el Congreso del Estado Hemos ido avanzando ahí Y hemos ido profesionalizando mucho la parte de fiscalización del Congreso Pero hay duplicidad, diputado Entre el esfuerzo que hace el ORFIS y el que hacen ustedes No, porque el ORFIS solamente puede hacer revisiones a ejercicios ya concluidos Entonces se quedaba ese vacío De quien fiscalizaba en la parte del ejercicio En el momento actual del manejo de la cuenta pública Y bueno, ahí tenían dudas si era fiscalización Si se pedía el ORFIS y la comisión de vigilancia Hoy estamos totalmente articulados Tanto el Congreso, el Estado con su área de fiscalización Como el órgano de fiscalización Los temas que son de la cuenta pública actual Los vemos nosotros en el Congreso del Estado Los temas de cuentas públicas concluidas Los ve el órgano de fiscalización Que solamente tiene hasta este momento La facultad de fiscalizar ejercicios ya concluidos ¿Y la Contraloría? La Contraloría es una parte del Ejecutivo Que solamente de alguna manera le da seguimiento a los temas del Ejecutivo No interviene en los municipios Aquí es la parte del Congreso a través de fiscalización Quien le da seguimiento puntual a todos los temas Que se van suscitando durante el ejercicio con los ayuntamientos Sin embargo, perdón, que insista El ORFIS termina su trabajo Y lo entrega a ustedes, ¿no? Termina la parte de auditorías Nos presenta un informe Nosotros lo discutimos al interior de la comisión Coincidimos o no con los temas que el ORFIS nos entrega Porque también tenemos mucha información De lo que se va generando trimestralmente Por parte del Ejecutivo Mensualmente por parte de los ayuntamientos Y al final emitimos un dictamen Esa es la parte que nos toca a nosotros Cuando nos entregan los informes de las auditorías Y aquí también ya la Auditoría Superior de la Federación En el ejercicio 2014 En la primera etapa de la Administración Municipal Que se encuentra en funciones en este momento Ya está haciendo también auditorías directas La Auditoría Superior de la Federación A más de 100 municipios en este año 2014 Que es la cuenta que están fiscalizando en este momento O sea, cada vez más vigilados Cada vez más vigilados Yo digo que desafortunadamente Se han tenido que crear demasiadas Son muchas instancias Para poder hacer la revisión eficiente de los recursos Pero pues así estaba la situación Y creo que ha sido saludable Yo hoy veo una actitud distinta Por parte de los presidentes municipales A la que encontramos Ya roba un poquito Nosotros nos encontramos Que un 40% de los presidentes municipales Año con año se estaban equivocando En el manejo de los recursos Entonces vamos a esperar la 2014 Que se concluya la parte de auditorías en enero Y ya poder tener una visión global Pero yo esperaría que fuera mucho más positivo El resultado de esta parte Diputado El office no es un elefante blanco Muy costoso para el Estado Y te lo comento Porque yo recuerdo Que el anterior gobernador Fidel Herrera Beltrán Incluso no estaba muy de acuerdo En el órgano fiscalizador Incluso él en alguna ocasión llegó a comentar Que él era de la idea De regresar al esquema anterior Que era la contaduría mayor de Hacienda Que estaba ahí Formaba parte de la estructura del Congreso Finalmente no sé que Que lo hizo No tomar la decisión De promover De promover alguna Este Una medida para Desaparecer el office Pero Lo que es Lo que Se percibe en la opinión pública Es de que Y sobre todo en la situación actual En la que están las finales del Estado Es de que después de Tener toda una superestructura O sea Tenemos Un órgano de fiscalización superior Que es un ente autónomo Que reporta al Congreso En el Congreso mismo Hay 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 una unidad de fiscalización Sí Y Lo que comentaban hace rato Como parte de la estructura Del Del poder ejecutivo Hay una contraloría Que es preventiva Hace una labor preventiva también Así es Y sin embargo Bueno Hoy Hoy enfrentamos Y eso es parte Del De Es un elemento Que Ahorita bueno Se ha estado utilizando Para Para Las pugnas políticas Por la sucesión gubernamental Que viene Y Y una de Y una de Los factores Para Para estar cuestionando Muy duramente A la A la administración actual ¿No? Por el Estado en el que se encuentran Las finanzas Hay quienes Ya en En un tono un poco Extremista Pues hablan de que Veracruz tiene unas finanzas En bancarrota Hay señalamientos Aunque a lo mejor No se han aportado todavía Alimentos así Contundentes De Malversaciones De desvíos De funcionarios Que se han enriquecido No se ha procedido Inclusive Bueno Todo lo que Tiene que ver también Con los fondos De origen federal Que ahí Ahí incluso Pues ya tendríamos También un ente más Encargado de vigilar Que es la Auditoría Superior de la Federación ¿No? Y Y a pesar de los señalamientos Que ha habido Incluso Bueno Se ha Se ha hablado De algunas denuncias Ante la Procuraduría General de la República Por presunto daño patrimonial Y Sin embargo Este Pues vemos Vemos Todo esto Muy confuso Muy Muy opaco ¿No? No se ve claridad En En los temas Y Y sobre todo En En las conclusiones ¿No? O sea Eh Militantes Activistas Inclusive Legisladores de la oposición Se han hecho señalamientos Concretos De que hay Determinado número De denuncias En la PGR Contra funcionarios Del gobierno del estado Sí Eh Aquí mismo Eh Incluso El gobernador Hace poco También daba Una relación De todos los funcionarios Que se han Se han venido Este Sancionando ¿No? Sancionando Pero Eh Yo no No Yo Y yo Al igual que muchos No alcanzamos a explicarnos Cómo es que Hemos llegado a esta situación Una situación De las finanzas públicas Muy crítica ¿No? Porque vemos Incluso Bueno Los problemas Que hay Cada quincena Cada mes Para pagar No solamente Al magisterio A pensionados A constructores A la misma burocracia ¿No? Sí Bueno yo creo que El órfis es necesario Eh Es una institución Que deberíamos De estar presumiendo A nivel nacional Pocos estados Tienen La infraestructura Y la estructura Que tiene el órgano De fiscalización Sin duda Alguna Y hay que reconocerlo Es un órgano Que había perdido La credibilidad Que se recupera A partir de la llegada Del nuevo auditor Pero que cuesta Mucho trabajo Cambiar la percepción De lo que se hacía Contra lo que se está Haciendo ahora Es un tema Muy complicado En el que tenemos Que ir poco a poco Avanzando Él es un profesional En todo sentido Es un hombre Que está aplicado Las 24 horas A sacar adelante Los temas De fiscalización De manera eficiente Pero hay Como tú lo comentas Una confusión El tema De los recursos De cómo se auditan Se divide en dos partes Una que le corresponde Al órgano de fiscalización Del estado de Veracruz Y otra parte Que hace de manera directa La Auditoría Superior De la Federación Por eso a veces Hay diferencia Entre la opinión Que tiene la Auditoría Superior Y la que emite El ORFIS Nosotros tenemos Tiempos distintos En este formato actual El órgano de fiscalización El último día de diciembre Nos entrega el resultado De las auditorías Que realizan Y se empieza Todo un proceso Para el dictamen En el mes de enero Del año siguiente En la Auditoría Superior De la Federación Presente entre febrero Y marzo Los resultados De las auditorías Directas Que ellos realizan En muchos casos Coinciden Algunas auditorías Que hace el ORFIS En relación a las dependencias Porque hay que decir Que Veracruz Es el único estado Que se audita Todas sus dependencias Y todos sus municipios No es como otros estados Que se hacen auditorías Aleatorias En algunas dependencias Y en algunos municipios Aquí se auditan Los doscientos doce Ayuntamientos Todas las dependencias Del estado El Poder Judicial Y el Poder Legislativo Y los fideicomisos Se auditan Absolutamente A todas las entidades Que tienen manejo De recursos Tanto estatales Como federales Pero la Auditoría Superior De la Federación Cada año Determina Qué es lo que va a auditar Y eso lo termina Entregando en un informe Que se presenta En el mes de febrero Del año siguiente A que concluye el ejercicio Cuando eso pasa En las auditorías De carácter preventivo Que se encuentra En este momento Realizando el órgano De fiscalización Se va notificando A las diferentes dependencias Y tienen un espacio Para ir solventando Si nosotros Al final De las auditorías En los informes Que nos entrega El órgano de fiscalización En el mes de diciembre No encontramos Esos temas Pues muy seguramente Que son los temas Que de alguna manera En el dictamen Se aprueban Y se votan En la sesión plenaria Pero para La Auditoría Superior De la Federación Siguen vigentes Hasta que esta misma Información Que tiene el órgano De fiscalización A través de las dependencias Se solventa A partir del mes de febrero Tenemos casi dos meses De desfasamiento Por eso A veces las cifras Y los resultados Que se entregan A la Auditoría Superior De la Federación Cuando destapan Todas las auditorías Son algunos Que ya durante La fase preventiva Que se realiza Aquí en el Estado Ya fueron solventados Ahora es bien difícil Robarse esas cifras Que se manejan Que cinco mil Que diez mil millones No es tan fácil Estas herramientas Que se vienen dando A nivel nacional Y estatal De fiscalización Impiden que se puedan Manejar los recursos A discrecionalidad Como pudiera haberse hecho En algún momento Hoy se tienen Muy reguladas Las formas de fiscalizar Las diferentes entidades Que manejan recursos Y yo creo que Lo que hay Que de alguna manera Empatar en algún momento Que es un tema Que nosotros Por lo mismo De alguna forma Acudimos a la Auditoría Superior De la Federación Para ver cuál era Su proyecto de reforma En materia de fiscalización Y ya en la que nosotros Presentamos en este momento En la legislatura Va a caer exactamente En los mismos tiempos De la Federal De la Auditoría Superior De la Federación Cuando la tengan ya Aprobada por la Cámara De Diputados Va a estar totalmente Coordinada Con lo que ya tenemos Nosotros en el Congreso En este momento Que es lo que De repente mete Mucho ruido Y los temas De fiscalización Que yo he dicho Muchas veces Ojalá pudiéramos Despolitizarlos Que no se diera Un tema político Cada vez que sale Una cuenta pública Y bueno Pues nosotros Tenemos muchos Procesos electorales Continuos Y eso se aprovecha Para estarlo Potencializando Si se presentaron Algunas denuncias Por parte De la Auditoría Superior De la Federación Temas que quedaron Solventados Ya totalmente De la cuenta pública 2008 al 2012 Y vamos a esperar La 2013 Nosotros no podemos Emitir una opinión Hasta que la Auditoría Superior De la Federación No concluya Esta parte De la revisión Que no coincide En tiempos Muy bien Y cómo van Esas denuncias Que fueron presentadas En contra De servidores públicos Ya se giraron Algunas órdenes De aprehensión Pero no sé Que algunos Que funcionarios Este No han sido aprendidos Y todavía Andan allí Este Libres ¿No? Este O sustraídos A la acción De la justicia A ver En lo que nosotros manejamos En el ámbito local Las denuncias Que tenemos vigentes Son las que se presentaron Del 2008 Al 2012 Que estaban ahí De alguna manera Letargadas Ahora el fiscal Ha hecho un trabajo Importante Ha logrado detener Algunos expresidentes Municipales Está el tema Del túnel sumergido En la cuenta pública 2012 Se repiten Las denuncias Del túnel sumergido En el 2013 El fideicomiso Vuelve a estar presente Son entre el 2012 Y el 2013 Más de 500 millones De pesos Y está actuando El fiscal Con todos los temas Que tiene pendientes Y con los que se presentaron Apenas hace unos días En relación A las denuncias De la cuenta pública 2013 Ahí también existe Un hecho inédito Que fue un acuerdo De la comisión Lograr la coadyuvancia Con la fiscalía General del estado Para que de alguna manera Un integrante De la comisión De vigilancia Acompañara En todo el proceso A la fiscalía General del estado Para de alguna manera Agilizar Y además Dar una opinión Muy puntual De que estaba pasando En cada uno De los casos De las denuncias Que son del ámbito local Las que son del ámbito federal Las presenta La PGR Se hace toda una Parte de investigación Y al final En el tema De la cuenta pública 2008 al 2012 Determina que no hay Ningún delito Que perseguir Hasta esa cuenta Hasta la 2012 Ahorita está el tema De la 2013 En donde el Contralor Nos ha manifestado Una y otra vez Que lleva Casi un 80% De lo que corresponde A la cuenta 2013 Solventado Vamos a esperar Y que ojalá Pues muy pronto Pueda concluir Con toda la solventación De la cuenta pública Es un tema Que él lo ha manifestado Ya en varias ocasiones ¿Cómo explicarle A la opinión pública Diputado Que habiendo Tantos Tantos Filtros Tantos Mecanismos Tantas Instituciones Dedicadas A la vigilancia Del buen manejo De los recursos públicos Habiendo Este Una dificultad Para poder Disponer del dinero Como usted lo dice No hay obras En cada una De las áreas De la admisión pública Hay fallas En salud No hay medicinas No hay equipo No hay Los elementos Más Indispensables Para brindar salud A los veracruzanos Y en cada una De las áreas Están las cosas Mal No hay dinero Y hay una deuda enorme ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasó? Bueno Es un tema Que habrá que Seguirle dando De alguna manera Una revisión A fondo Dónde está ese dinero Lo que sí El gobierno del estado El 95% Su presupuesto Es federal Todas las acciones Que estén comprometidas Con programas Se tendrán En esta parte De la solventación Que concluir Que terminar Y que suministrar Los recursos Que en algún momento Por alguna causa O otra Que no En lo particular No conozco Porque es un tema Del ejecutivo No han llegado Los recursos No se pueden desaparecer Los recursos Tendrán que aparecer En algún momento Y cada tema Porque cada recurso Que viene de la federación Trae una etiqueta Y va destinado Para algo en particular Tendrá que aparecer Esa es parte De la solventación Pero no tenemos En el Ecuador Bueno Insisto Ese es un tema Que yo no manejo Es un tema Que maneja La Secretaría de Finanzas Pero que se ha manifestado Muchas veces Incluso hace unos días Por las cámaras empresariales Y que en cuanto se pueda Con los recursos Que se está buscando tener Tendrán que solventarse No se puede De alguna manera Esquivar El poder De alguna manera Realizar una obra Que esté comprometida A través de algún Programa federal Ni ninguna acción De gobierno Que a lo mejor En este momento No haya podido ser atendida Todo tendrá que De alguna forma Solventarse Y concluirse El doctor Arredondo Nos comentaba Aquí en el programa Con relación A lo de la UB Que le deben Una cantidad Importante De dinero Que ellos Consideran Que debe Investigarse A fondo En que consiste La deuda Donde está El dinero De la deuda Cada partida Donde va a parar Porque dice Que Él siendo Secretario De educación Dejó ahí Un pendiente De la federación De 10 mil millones De pesos Y si al gobierno Le deben Esa cantidad Y esa es Parte de la deuda Hay que ver Donde está Este Cuáles son Los rubros Que no se han Recibido Este Hay muchas fallas Si de alguna manera Lo ha manifestado Ya el gobernador De Veracruz Por ejemplo En este año 2015 Una vez Que se realizó La reforma Educativa Hay un segmento De maestros Que le pagaba A la federación Que son maestros Del estado Que son casi 7 mil maestros Que durante Todo este año 2015 Ha tenido que absorber La responsabilidad Del gobierno Del estado Y que yo espero Que en unos días Los diputados Federales Logren nuevamente Que la Secretaría De Educación Pública Les pague A estos maestros Por un compromiso Muy añejo De los años 70 En donde se firmaban Estos convenios Entre el presidente De la república Y el gobernador En turno Para poderle pagar A todas estas plazas Estatales Pero con recursos De la federación Ese tema Durante este año 2015 Ha sido de verdad Un problema Muy crítico Para la administración Estatal Porque estamos hablando De casi 800 millones De pesos mensuales Que tiene que erogar El estado Para cumplir Con esta responsabilidad Pero insisto No va a haber Ningún compromiso Que se pueda Quedar pendiente Porque debido a que Los recursos De la federación Se tienen que solventar Las obras Se tendrán que concluir Las dependencias Tendrán que tener Estos recursos Que a lo mejor En este momento No están apareciendo Muy bien Vamos a hacer una pausa Estamos platicando Con el diputado Francisco Garrido Sánchez Quien es presidente De la comisión De vigilancia De la legislatura estatal Hacemos una pausa No se desconecte Seguimos aquí En polaca A la veracruzana En Orizaba Y la región La información Precisa y oportuna Se encuentra En Diario Noticias Reportajes Columnas Deportes Y un poco de humor Con las caricaturas De Moraliux Y Rochagarfias Solo accesa A la siguiente dirección www.diarionoticias.com.mx Y ponte al día Con la mejor información Recuerda que Diario Noticias Es periodismo diferente Formato 7 El portal de noticias De Veracruz Con la mejor información Tanto impresa Como digital Estado Municipios Política Reportajes Y la colaboración De los mejores columnistas Del estado Formato 7 Siempre a la vanguardia De la información En versiones de la información Versiones.com.mx Estamos comprometidos Con la información Es por eso Que buscamos Todos los ángulos De la noticia El resultado A un año Está a la vista Gracias por su preferencia Versiones.com.mx Un portal de noticias Que es un referente Obligado en Veracruz Y otras latitudes Que bueno que sigue con nosotros Nosotros aquí en Polaca A la Veracruzana Y estamos platicando Con el diputado Francisco Garrido Del partido AVE ¿Cómo? ¿Va volando bien el AVE? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, desde el 2013 En el 2013 Que somos un partido Que tenemos la condición De llamar a la ciudadanía A todos aquellos veracruzanos Que tienen la intención De servir a su municipio A su estado Y que Tuvimos un gran resultado Don Manuel Tuvimos 254 mil votos En las presidencias municipales Y 194 mil votos Para la diputación local Por aquellos que dicen Que las plurinominales Son regaladas Pues esa fue la votación En presidencias municipales Somos cuarta fuerza electoral Y en diputaciones locales Quinta fuerza electoral Así que Es un partido De verdad Que tiene un trabajo importante Y también Que logramos De alguna manera Desvincularnos Porque decían Que nos íbamos a traer A todos los de Movimiento Ciudadano Y no nos trajimos a ninguno Son muy poquitos Los que de verdad Nos siguieron a este proyecto Y ahí vamos Bueno y veo que Ahora se andan Candidateando para la gubernatura Yo les agradezco a ustedes Que de repente Digan ese tipo de cuestiones Pero yo lo que quiero hacer Es un trabajo importante En el Congreso Dejar una cimentación importante En materia de fiscalización Que ojalá Quien venga En la próxima legislatura Le dé continuidad al trabajo Profesionalizar Todas las áreas De fiscalización Tanto las del Congreso Como las del órgano De fiscalización Y que cada día Se entreguen Mejores cuentas A Veracruz Oye Y el oso Que hizo Alfredo 3 De que en la mañana Sale echándose un lechero Con el dirigente estatal Del PAN Pepe Mancha Anunciando una posible Alianza A ver PAN Y minutos después Aparece en el despacho Ahí A los abrazos Con el abogado Javier Duarte Bueno Ese tema del PAN Es un tema que Él ha traído Desde hace mucho tiempo Se ha sentado Con varios actores Políticos De acción nacional De alguna manera Analizando Las probables Alianzas Para el 2016 Después Bueno Pues yo también Vi la foto Así como ustedes Este Y creo que De alguna manera Él tendrá Muy pronto Que como presidente Decidir con quien Podrá ir aliado El partido Si con el PAN O el PRI De alguna manera Este Es el consejo Político El que tendrá Que también Determinarlo Pero él me decía Bueno Es que En mi carácter De presidente Yo tengo la facultad De poderme reunir Con todos los Dirigentes estatales Para ver Con quien Pudiésemos Coincidir Más Entonces Desafortunadamente Se manejó Algo ahí Medio extraño Pero es un trabajo Que él como dirigente Creo que tendrá Que realizar Lo chamaquearon No, no sé Si lo chamaquearon Es un hombre Ya con mucha experiencia Política Ya es con mucha experiencia Política Lo que sí Es que De alguna forma Tiene la facultad De sentarse Con todas las dirigencias Estatales Para ver Con quien coincida Y ahorita La parte del partido Pues una responsabilidad Que él tiene Yo estoy ahí Pero realmente Las decisiones De partido Las toma él Oye, veo que Están partidos Ahí con los yunes A él lo veo Muy cerca de Héctor E incluso me consta Que hay una buena Relación personal ahí Incluso coincidieron En el congreso local Fueron compañeros Como diputados Y a ti te veo Por el otro lado Muy cerca Del otro senador De Pepe Yunes Bueno, yo creo que Una de las grandes Oportunidades que tiene Este proyecto político Es de poderse manifestar De acuerdo con quien Uno coincida más Yo realmente Lo he dicho Una y otra vez El proyecto en el que Coincido es en el senador José Yunes Zorrilla Creo que tiene Todas las condiciones Para ser gobernador De Veracruz Y no coincido Con Héctor Yunes Y Alfredo sí coincide Con Héctor Yunes Pero veremos Al final Si el partido Decide ir solo Pues no será Ni con uno Ni con otro Tendremos que salir A defender Alternativa Veracruzana Pero al AVE No la van a desplomar No, no, no Eso está Superado Es un tema Con quien Desde hace muchos años Raimundo Tú sabes que Alfredo He coincidido Desde hace muchos años Políticamente con él Y de alguna forma Podemos tener Diferentes puntos de vista Pero al final Cuando hay que cerrar En favor del proyecto Político Lo vamos a hacer Sin ninguna duda ¿El AVE ¿Es un AVE que cruza El pantano Y no se mancha? Yo esperaría Se lo he dicho Mucho a los presidentes Municipales Hemos tenido Muchas reuniones A mí me toca Una parte bien compleja Llegando a la legislatura A pocos meses De revisar Banderilla Que había sido Nuestro único municipio Que habíamos tenido En la construcción De Alternativa Veracruzana Pero yo creo que Lo que hay que hacer Es prepararlos Capacitarlos De manera eficiente Para que manejen Su cuenta pública Todos los ayuntamientos Pero no protegerlos Cuando salió el tema De Banderilla Pues incluso Algunos compañeros Estaban inquietos De cuál iba a ser Mi postura Y se los dije Con mucha claridad Cumplan con la ley Apliquen los recursos En lo que lo tienen que aplicar Y seguramente No van a estar ustedes Reflejados En el resultado De las cuentas Pero si se equivocan Como el tema de Banderilla Que tenía un tema De un drenaje Que no había Sido puesto en marcha Que si estaba construido Que ya estaba Perfectamente Terminada la obra Pero le faltaban Unas validaciones Dije bueno Pues si eso le falta Que lo concluyan Y mandemos un mensaje De que aquí No se va a tapar Absolutamente nada Entonces creo que Que van bien Los presidentes municipales Como todos los presidentes Con muchas complicaciones Para poder sacar adelante Sus asuntos Pero van caminando Hasta este momento bien Y yo espero No encontrarme a ninguno En la lista del mes de diciembre Que nos entregue El órgano de fiscalización A ninguno Perdón De AVE Bueno Alternativa obviamente Por la pregunta De Pepe Pero cuantos Están en capilla En este momento El tema No lo tenemos Nosotros Ahorita está En una fase De auditoría Y revisión En una fase previa En donde pueden Solventar Entregar Los temas Que tienen En obras En ejecución Solventar No como sinónimo De transar No Lo que pasa Es que en muchas ocasiones También las empresas Que le trabajan A los ayuntamientos Tienen desfasamientos En los tiempos de obra Para nosotros El que se programe Una obra Tres meses Y se vaya Cuatro o cinco Ya es Un motivo De revisión De observación De auditoría especial A ese tipo de obra Y eso Depende de muchas cuestiones Económicas Climatológicas Entonces Toda esta parte Se puede solventar En esta etapa No hay una obra Que no pueda realizarse El año pasado Se realizaron Más de 23 mil obras Entre los doscientos Dos ayuntamientos Y ahorita Lo que estamos haciendo Es que todos Puedan concluir Con esas obras Y que en donde Hubo algunos casos Porque ya tengo Identificados Algunos municipios Que le fallaron Las empresas Que contrataron Como ayuntamiento Que estén aplicando Las fianzas Que tienen Para poder De alguna manera Solventar Todos estos asuntos Que tienen Los ayuntamientos Hay una nueva Ley de fiscalización Lo comentabas Hace rato ¿Cuáles son Esos beneficios? Bueno Se hizo una Reforma constitucional Porque todo el mundo Me decía en la calle Oye ¿Cómo es posible Que tengan Más de dos años Para poder solventar Recursos que son De los ciudadanos? Y tenían razón Tenían toda la razón Lo platicamos Con el presidente De la comisión De vigilancia Y me dijo A ver Llevo dos años Y medio Intentando lograr Aquí en el Congreso De la Unión No hemos podido Lo platiqué Con el Auditor Superior De la Federación Y que en ese momento Me dijo Si lo hace Será un gran logro Porque no hemos podido Nosotros ni siquiera A nivel federal Aterrizar a esta idea De acortar los tiempos De acortar los tiempos De la fiscalización Y bueno Nos dimos a la tarea Y ahí el respaldo De los compañeros diputados Que fue una reforma Constitucional Por unanimidad Acordamos Reducir de dos años A solamente ocho meses La fiscalización En el Estado También De alguna forma Tiene que concluir El ejercicio Para que nosotros Podamos llevar Efecto a las auditorías Ahora con estas reformas De alguna manera En el mes de enero Estarán entregando Los presidentes municipales La cuenta pública Que concluye en diciembre Y tendrán hasta el mes De octubre Para poderse Aprobar y votar La cuenta pública El ejecutivo La entregará en marzo Y en el mes de octubre También ya estarán Los resultados Y el dictamen De la cuenta pública Y con eso Estamos tratando De tener un mayor control Porque en muchas ocasiones Pues ya ni eran funcionarios Ni eran presidentes municipales Y ahí andaba La fiscalía Atrás de ellos Intentando lograr Que devolvieran Algún recurso O que solventaran Temas que están pendientes Hoy Se acortan los tiempos Que es un tema Que muy pronto Va también a salir Yo espero Del Congreso de la Unión En este Sistema Nacional Anticorrupción Establece muchos mecanismos Que nosotros ya aplicamos En esta nueva ley Y que ojalá Se pongan en marcha Para que puedan caminar De manera conjunta Las dos cámaras Tanto la federal Como la local Muy bien ¿No incluye La adquisición De cañas de pescar Para Atrapar a los peces gordos? Ese no es un rubro Que esté considerado En los temas Que pueden ejercer Los ayuntamientos Ni el ejecutivo ¿Cómo es tu relación Política Con el auditor O el titular Del ORFIS Con el editor general Del ORFIS Lorenzo Antonio Portilla Porque yo he visto Que en anteriores Legislaturas El presidente De la comisión De vigilancia No todos Pero si algunos Andaban de la greña Ahí con Con el titular Del ORFIS En tu caso ¿En tu caso ¿Cómo es la relación ¿Es buena? Es buena ¿Es buena? Trabajamos casi De la comisión Que nos reporta Todo lo que viene Realizando Que afortunadamente En las legislaturas Anteriores Los ayuntamientos Entregan estados financieros Y estados de obra Cada mes Para ir evaluando Su comportamiento Y traíamos Casi el 40% De entrega mensual En la legislatura Anterior De estos estados financieros Y de estos estados de obra Hoy traemos Un 98% De cumplimiento Por parte De los municipios En estados financieros Y casi el 100% En estados de obra De lo que vienen Realizando los ayuntamientos Entonces estamos Totalmente coordinados No hay diferencias Hay respeto Al trabajo De cada uno De los que Conformamos Esta parte De fiscalización Y creo que Vamos avanzando bien Pues el resultado Del trabajo Este Fuera en el sentido De De tener La corrupción Es un tema milenario Don Manuel Que por desgracia No se inventó En Veracruz Lo que tenemos Que buscar No solo es Que se combata La corrupción Sino también Acabar con la opacidad Que al final Ha sido Lo que más Ha lastimado A Veracruz En estos últimos años En donde De alguna manera Se debió De haber aplicado Contra estos funcionarios Que han fallado Al gobierno La ley Con mucha contundencia La ciudadanía Puede tener acceso A los Los informes De las auditorías A todo Todo lo Tenemos ya arriba De los portales Que es otro tema Que de alguna manera También nos ha ayudado Mucho Que es la transparencia El acceso a la información Hoy es pública La información De todas las dependencias Del gobierno No solo a nivel federal Sino también A nivel local El Instituto Veracruzano De acceso a la información Está trabajando Continuamente Con el órgano De fiscalización Para que todo Lo que se va teniendo Se vaya incorporando En línea A la página Para que los ciudadanos Tengan la posibilidad De conocer a fondo La información Y si no Están en la facultad De poderlo solicitar Y tendrán que entregárselo Y también el órgano De fiscalización Hace lo mismo Pues es un buen mensaje No se oculta nada No se oculta nada Además Establecimos Desde que llegamos Al Congreso Porque uno de los Grandes temas Que de alguna manera Metía en problemas A los presidentes Municipales Era el poco conocimiento De las leyes Y nos dimos A la tarea De recorrer Veracruz Yo llevo recorridos 106 municipios Con el órgano De fiscalización De los 212 El órgano de fiscalización Ha recorrido ya Los 212 municipios En dos ocasiones En el año 2014 Y en el año 2015 Esto es con la finalidad De que el presidente O presidenta municipal Los síndicos Los regidores Que son integrantes De la comisión De hacienda municipal Y todos los funcionarios Que tienen que ver El contralor El tesorero El auditor externo Que tienen los ayuntamientos De alguna manera Conozcan a fondo El funcionamiento De las leyes Cómo deben de solventar Sus cuentas Qué deben de hacer Cuáles son los tiempos Para poder entregar De manera eficiente Las cuentas públicas Y de alguna manera Volvimos a activar algo Que son las contralorías sociales En el año 2014 Se lograron activar 23 mil contralorías sociales Ciudadanos Que de alguna manera Están dispuestos A cuidar Los recursos Que invierten Las administraciones Conforman un patronato Donde existe Un presidente Un secretario Y un vocal Y son quienes Firman las actas De entrega Una vez que son Concluidas Por los ayuntamientos Las obras Y si no están Y si no están de acuerdo Pues simplemente No las firman Pero conocen Qué tipo de obra Va a ser Cuánto es el recurso Que se va a invertir Cuál es el plazo De la ejecución Para realizar esa obra Y además Conocen perfectamente El compromiso Que se hace contractual Con las empresas Constructoras Deben de saber Perfectamente Quién es la empresa Constructora Y si no Nos informan Tanto al Congreso Como al ORFIS Que no se están cumpliendo Los tiempos La inversión La calidad de la obra Todo eso Lo tenemos establecido En este año Tenemos 18 mil Contralorías sociales Y con ellos Estamos trabajando De manera periódica Entonces Para los ediles Es muy difícil Porque cuando llevan A los diferentes Comités de Contralorías sociales A una sesión Con nosotros presente Pues ahí se imaginan Se imaginan ustedes Cuántas cosas brincan Y cuántas quejas brincan Y bueno Pues creo que ahora Los alcaldes Han tenido que comenzar A comprender Que tienen que transitar Con estas Contralorías sociales Que son de verdad Un beneficio Para todos los veracruzanos Es democratizar la La vigilancia La vigilancia Y no hay mejor vigilante Que al que le va a beneficiar Una obra Ellos son los que nos informan De todo Somos un Estado Muy comunicativo Y nos tienen muy informados De cómo se vienen dando Las cosas En todas las obras Que ejecutan Los ayuntamientos Bueno Cambiando de tema Y retomando un poco Lo de tus actividades Políticas Hemos observado Que andas recorriendo El Estado de Veracruz Repartiendo algo Que le llamas Creo que Despensas Verdes ¿Cómo le llamas? Verduras Son Despensas Verdes Así fue el nombre Que a alguien se le ocurrió No fue un tema Que a mí se me hubiera ocurrido ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo inició esa idea? Esto inició Con un tema Bien particular A veces El que tú Legisles No logra Que la ciudadanía Perciba Si eres un funcionario Que les pueda ser útil Para algo o no Las leyes A veces En la necesidad Que tienen En muchas comunidades Pues poco las conoce La ciudadanía Y poco sabe Y avala Lo que es un diputado Yo comencé Esta idea Partiendo de la percepción Social que la ciudadanía Tiene en nosotros Los diputados Que es pésima Yo creo que Estamos por encima De los policías O abajo de los policías Pero en los últimos niveles De aceptación De la gente En cuanto a Para qué te sirve Un diputado Y con grandes necesidades En la mayoría De los municipios En las comunidades Nos pusimos a trabajar Con un grupo de amigos Que además Son de todos Los partidos políticos De qué llevarle a la gente Pensamos en un tema Bien particular Pepe El estado de Tlaxcala El año 2013 Y 2014 Logró implementar Más de 52 mil Huertos de traspatio Y nosotros Ahí en Tlaxcala El 80% De su territorio Es urbano Y el 20% De su territorio Es rural Y Veracruz Es a la inversa Veracruz Tiene el 80% De su territorio Rural Y el 20% De su territorio Es urbano Por lo tanto Nos dimos a la tarea De tratar de incentivar De motivar A la ciudadanía A través de productos Que son las verduras Y las frutas Que llevamos A los diferentes municipios Y traemos la intención De ya estamos armando Todo lo que va a ser La parte De los huertos De traspatio Que en unos meses Más vamos a ir Implementando A través de los Dis municipales Para darle seguimiento Y continuidad A este tema Estamos buscando Ahorita la parte Económica La de los recursos Porque es un tema Importante Económicamente Lo que hay que Invertirle a estos Huertos de traspatio Pero la finalidad Es primero Motivar Ayudar A la ciudadanía Y a partir de eso Ir implementando En este proyecto Piloto Que son 50 municipios A los que queremos Llegar en esta primera etapa Los huertos de traspatio Y recuperar nuevamente Esa esencia Que tenía Veracruz De tener La voluntad De cultivar Desde tu casa Cuestiones saludables Para tu familia Muy bien Pues están retomando Un proyecto Que llevó a cabo La señora Sonia Sánchez De Chirinos Cuando fue Presidenta del DIF ¿Hacía lo mismo? Sí, hacía lo mismo Bueno Incluso la gente De Tlaxcala En el gobierno Del licenciado alemán Vienen a capacitarse A Veracruz De aquí se llevan La idea Ellos hacen unos Laboratorios móviles Que les han servido Para de alguna manera Identificar la calidad De la tierra En Tlaxcala Y poderle sacar Mayor provecho A las diferentes Regiones del estado Pero con mucha Sinceridad nos dijeron Es que no sé Que vienen ustedes A hacer aquí Si nosotros fuimos A Veracruz A traernos esta Tecnología Y la implementaron Y lograron Entre el 2003 Y 2014 52 mil huertos De traspatio Nosotros queremos Hacer eso Y bueno Pues creo que es un Complemento al trabajo Legislativo Para que también La ciudadanía No piense que los Diputados No servimos para nada Como lo tienen En este momento Y que hay que reconocerlo Que es una percepción Que nosotros Tenemos que cambiar Solamente de una forma Trabajando Y de cerca Con la gente Que de hecho Lo de los huertos Familiales Yo recuerdo Que desde la época De Teresita Peña Fiel Con Fernando Ochoa Y a nivel nacional Luis Echeverría Es uno de los programas Del DIF De toda la vida Pero nadie los atiende O por sexenios Se han atendido Y desatendido Y yo voy a decir Algo con mucho respeto Creo que las políticas Sociales están confundidas Hoy las personas Han perdido la intención Y el ánimo De trabajar En una muy buena parte Por la situación económica Que les toca vivir Pero en otra buena parte Por los subsidios Que el gobierno federal Les da A mi me ha tocado Ver cosas increíbles Con los recursos Que las señoras Estas a través De los programas Federales reciben Y ahora hasta el marido Vive de lo que la señora Recibe de Cedesol Es increíble Entonces Esto lo hemos platicado Incluso con Marcelo Montiel Y de alguna forma Me decía Bueno si lo logramos Vincular a través De los DIF municipales Existen programas De empleo temporal Que podrían ocuparse Para pagarle a las señoras Siempre y cuando Cumplan con el programa Y además se vea Que se están dando resultados En lugar de dar Los recursos Porque exista La veda De pesca En alguna región Del estado Pues mejor Ponerlas en ese programa Motivarlas Incentivarlas Y que reciban un salario Pero además tendrán En su propia casa Su huerto De traspatio Para poder alimentar A la familia De manera muy sana Bueno Yo vengo enterando Porque mi hermana Es beneficiario De un programa Del Cedesol Y el pasado fin de semana Ahí en la cabecera De Dos Ríos Este Fueron Personal de Cedesol A repartir Los monitores Para el apagón electrónico Y me platicaban Y me platicaban Ahí en Rincodada Y la familia De muchas gentes Que fueron A recoger Las pantallas Y a En casos de familias Que les tocó Dos o tres monitores Pues las vendieron Ah caray Estaban vendiendo Y sabes de cuánto Las vendían en 500 pesos Un monitore De 33 pulgadas Y barbaridad Cuánto te cuesta En una tienda comercial Sí, por eso comentaba Que con mucho respeto Yo creo que las políticas Sociales están mal enfocadas El día que todos Sus recursos Se canalicen A la productividad A que la gente Sea de alguna manera Más participativa A que algunas obras Se hagan con esos recursos Pero que lo haga La propia gente De la comunidad Creo que esto va a funcionar De una manera más eficiente En este momento El subsidiar A la ciudadanía No nos está llevando a nada Ahí están los índices Ahí están los resultados No lo digo yo Es un tema que lo Lo dicen quienes Se dedican al estudio De las condiciones En las que se encuentra Cada uno de los estados Y lamentablemente Veracruz no se encuentra Bien en este momento Pero lo que sí percibo Es un gran ánimo De la gente Por reactivarse Por de alguna manera Participar A lo mejor lo que hace falta Es saberlos orientar Desde los TIF municipales Desde los gobiernos municipales Para que nuevamente Recobren ese ánimo Por la productividad Pero no como paternalismo No, eso no funciona Eso no funciona Tiene años que les están dando A través de programas Becas Subsidios A las familias Y no está funcionando Es un tema que no está Desafortunadamente Caminando como uno esperara Sí, se anotan Para recibir mensualmente Una cantidad La pareja Y arrastra toda la familia Y haciendo cola ahí Les pagan por tener más hijos Les pagan por tener más hijos Desafortunadamente Y es muy lamentable Así es Así es Muy bien La comunicación Y bueno Siempre habrá que dar El frente Y la cara Y decir lo que uno piensa Y lo que uno crea Mejor la transparencia Y la honestidad De frente Y punto Así es Manuel Manuel Rosete Chávez Muchas gracias Gracias a ti Pepe De Tehuacán Puebla Y otras partes De ahí La zona centro Ahí Cubre muy bien Norberto Espinosa Con diario Noticias Saludos a Norberto Y a su esposa Doña Betty Que está ahí Muy al lado De él Ayudándole En el portal De noticias Bueno pues ya Hemos llegado al final Como lo habíamos dicho De este su programa Recuerde que tenemos Una cita el próximo martes A las nueve de la noche Buenas noches Que descanse Buenas noches A las nueve de la noche A las nueve de la noche